¡Hola, Pimpín! ¡Hola, Pimpín! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oye, venga, amigo, saludame! ¿Cómo estás? Tú cuando vas, no te locuras, oye. ¡Pimpín, Pimpín, mírame! ¡Pimpín, qué pasó, pelambre! ¡No, Pimpín! ¡Oye, mira! ¡Pimpín, ya! ¡Ay, mi amigo, Pimpín! ¡Oye, Pimpín! ¿Sabes qué? Me llegó una noticia. Primero eso, vamos a saludar a nuestros amigos de la comunidad inmigrante en Chile. A todos los niños también, a todos los niños de la comunidad inmigrante en Chile. ¿Para qué? Para este 16 de agosto va a haber la gran fiesta infantil para todos mis amiguitos. Pueden, para todos, peruanos, chilenos, bolivianos, ecuatorianos, dominicanos, todo. ¡Uy, una niña se me acertó! ¡Hola, ¿cómo estás? Una mamita también se nos acertó, ¡wow! Porque ellos quieren asistir también a esta gran fiesta infantil. ¡Wow! Ya quiero que sea ese día.